La razón por la que Keran Bursin no podría romperle el corazón a Handercel. El amor que los unió va mucho más allá de que lo que piensan los demás. Lo Fishing Dare se ha convertido en un suceso televisivo no solo por la increíble historia entre Eda y Serkan. Sus protagonistas, Keran Bursin y Handercel, confirmaron su romance, haciendo que una ola de fanáticos estallara aún más. Pero este romance entre los protagonistas del Lo Fishing Dare no solamente expuso a los artistas. Nos abrió una puerta a conocerlos más allá. Es así que supimos que, por ejemplo, Keran Bursin fracasó mucho tiempo antes de convertirse en Serkan. Viajó hasta los Estados Unidos, la supuesta ciudad de las oportunidades, en donde tuvo que tocar varias puertas que nunca se abrieron. Sin embargo, fue su perseverancia la que habla hoy en día. Lejos de frustrarse o rendirse en su meta, escuchó el consejo de un productor que le dijo que fuera a Turquía a probar suerte. Fue en su país natal que conoció al director del Lo Fishing Dare y, junto con él, a su actual compañera sentimental. De todos modos, el carácter de Keran ya venía forrado de una serie de aprendizajes y reflexiones sobre la vida. En la actualidad posee esa popularidad que tanto soñó alguna vez, objetivo que no le impide en lo absoluto resignar sus valores más preciados. En varias entrevistas, el actor de la ficción del momento dijo. El amor es aceptación. Es muy simple. No hay ego. El amor va a sobre aceptar a los demás como son. Si estamos en ese punto de vista, el amor también puede salvarnos de problemas. Puede cambiar cosas. Puede que en el implícito haya quedado el nombre de Hand, su actual pareja. Pero nos parece que sus palabras van un poco más allá de eso. Keran habla sobre una visión del amor construida con mucha experiencia. Un consejo muy valioso fue. Conócete y compréndete a ti mismo para que puedas comprender y valorar a los demás también. La impensada jugada de Keran Bursin y Handercel que vaticinaría el final del Office in the Air. La historia de Serkan Boulat y Eda está a punto de tomar un giro inesperado. La segunda temporada del Office in the Air presentó una maravillosa sorpresa que ni siquiera sus fieles fanáticos podrían haber supuesto, la llegada de la pequeña Kiraz, la hija de Eda y Serkan. Con la niña de por medio, los papeles interpretados por Keran Bursin y Handercel tienen que realizar ciertos sacrificios, y es que lo que importa es la tranquilidad de su pequeña. Sin embargo, es evidente que el amor entre ambos sigue intacto a pesar de que pasaron cinco años sin haberse visto las caras y sin mantener contacto alguno. El empresario tuvo que instalarse en la casa de la paisajista por cuestiones de fuerza mayor y, justamente, en ese momento comenzaron a saltar las chispas entre ambos, pues los actores del Office in the Air se habían desacostumbrado al ritmo de vida que llevaba el otro y ahora resulta un tanto difícil adaptarse. De hecho, realizar las compras en el supermercado se convirtió en una total batalla en la cual ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el brazo a torcer. Pero Kiraz será su punto de encuentro y de inflexión, tanto es así que la bella joven y el millonario accedieron a comportarse como una familia feliz. Lo cierto es que tienen un principal objetivo que cumplir, que su retoña pueda obtener un lugar en uno de los colegios más prestigiosos de la zona, para esto deberán simular que son una pareja y enfrentarse a sus amigos en Gin y Piril, quienes mantuvieron guardado el secreto del lugar disponible en la institución. —¿Cómo no nos dijisteis nada? Te pregunté por una escuela para nuestra hija y me respondiste que no conocías ninguna. Vaya amigos. —Expresa el padre de la niña en lo Fisindera Piril, quien no dudó en justificarse asegurando que solo había una plaza disponible, ahora solo resta esperar y ver que pareja logra obtener la vacante en el colegio de sus sueños. Pero no solo esto sucederá en los próximos episodios de la ficción turca más seguida del último tiempo. Kiraz realizó un dibujo que dejó boquiabiertos a sus progenitores, la pequeña plasmó en una ilustración a una familia compuesta por sus padres y por un niño. —Es el hermanito que quiero tener. —Me darás uno, papá.